Música Siempre yo he escuchado Lucha Fuentes, pero lo máximo. La inspiración que ella le da, el empuje hacia el lado precisamente femenino de un deporte, eso es lo que logra Lucha Fuentes y por eso Lucha hasta el final como deportista y logra no solamente varios campeonatos sudamericanos, sino que Lucha juega hasta que no puede más, hasta el Mundial de Rusia, y ella es el emblema y el motivo. Volei peruano, volei peruano. En el volei, así como podríamos mencionar a Cecilia Taito, Gaby Pérez de Solar, que deberían estar también en esta colección, la número uno de Lucha Fuentes. A nombre de la Federación Feruana de Vólibol queremos expresar a todos ustedes nuestro más profundo reconocimiento por su presencia esta noche en el homenaje de despedida a una mujer que ha dedicado 15 hermosos, 15 maravillosos años de su vida a la defensa de los sagrados colores rojo y blancos deportivos de nuestra patria. Donde nace el movimiento por el cual se juega volea hasta ahora es gracias a Lucha Fuentes. De tener a un ídolo que traspase tantas décadas y que la sigan viendo a ella con esa emoción. Si no hay sentimientos, no hay un motivo, y es por eso que en el caso de Lucha Fuentes tengo la suerte de ser uno de esos personajes en vida, porque a mi tía tenemos la suerte de que nos queda Lucha para rato. ¡Suscríbete al canal!